Una sociedad de lo que ya se nos va de las manos y esto fue aquí en Canarias. Esto fue en Canarias, güey. Supongo que ya muchos lo han visto también, ¿no? Esta polémica. Pero vamos a verla, vamos a verla. Cuatro de cada diez trabajadores tienen problemas de salud mental, dicen por aquí. Dísima gracias por esa suscripción al canal, hermanito. Bienvenido a la familia de los cabezas. Emma Kolao, directora de Odezocan, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Emma, buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad? ¿Compañeros? No, no. Efectivamente. No, no, dices. Enseguida, enseguida. Y el otro dice, efectivamente, dice, ¿sabes? Él está esperando a Emma, ¿entiendes? Emma, una mujer femenina, ¿entiendes? Y aquí le apareció, pues, este señor calvo con gafas. Lo aclaramos. Él piensa que la persona que está aquí detrás de la pantalla no es Emma. Pues un señor calvo con gafas que se coló ahí. Hubo un fallo ahí en dirección. Efectivamente, la duda estaba ahí. Bueno, vamos a plantearle esta pregunta. Lo quitan de pantalla, tal. Lo quitan de pantalla porque creen que no es Emma. Efectivamente, 4 de cada 10 canarios. Era 4 de cada 10 canarios. Tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales. Parece ser, efectivamente. Vamos a mantener ahora porque hemos tenido ahí una equivocación con la videollamada. Enseguida retomamos la llamada que teníamos prevista, efectivamente. Y continuamos, Elena, hablando de esto en la mesa. Porque ya lo ves, son cosas que ocurren. No, pero es que él cree que todavía cree que no es Emma. ¿Entiendes? Cree que todavía están confundidos. En el directo. Hemos confundido a la persona. Hemos confundido a la persona. Ahora parece ser que sí tenemos la videollamada. Estábamos viendo a la persona que tenía que intervenir. No sé si ustedes en pantalla estaban viendo a la misma persona que tenía que intervenir justo en la segunda parte del programa, que era precisamente un experto en nutrición. Pero parece ser que ahora sí contactamos. Lo tenemos en macolado. Te está diciendo que antes salió esta persona que se coló sin querer que era un experto en nutrición. O sea, se supone que tú aquí, él te está dando a entender, de que tú aquí no estás viendo a esta persona. Estábamos viendo a otra. Realmente vamos a mantener ahora, porque hemos tenido ahí una equivocación con la videollamada. Enseguida retomamos la llamada de parte del programa, que era precisamente un experto en nutrición. Pero parece ser que ahora sí contactamos. Lo tenemos en macolado. Mira, mira, coño, que se parece al experto en nutrición en macolado, ¿eh? Ahora se puso una jaqueta para que no la confunda. Del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Ahora sí, Emma, ahora sí, ahora sí. Es que estábamos viendo precisamente anteriormente, creo que aquí en el plató, no sé si en casa igual, precisamente otra persona. Le iba a preguntar por esos datos que planteábamos en la imagen. Cuatro de cada diez canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las... ...condiciones laborales. ¿Qué nos puede contar al respecto, Emma? Bueno, evidentemente... Mire, disculpe, es que a mí no me sale fingir. Y lo que ha ocurrido no es que se han equivocado de personas. Lo que ha ocurrido es que evidentemente aquí se han equivocado de género. Y sinceramente me parece... Mira, mira, qué dolida, qué dolida está en... Sí, es tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión. Me parece tan aberrante lo que acaba de pasar. O sea, es súper aberrante, ¿no? Que entre esta persona y que el señor lo confunda, ¿no? Lo confunda con un hombre, ¿entiendes? Eso es lo que a esta persona... Coño, vamos a verlo otra vez. No creo que quita la pantalla. Le parece aberrante, ¿no? Es que claro, es bastante obvio que si tú ves a esta persona entrando en pantalla, hermano... ...tú tienes que saber que es una mujer, ¿entiendes? ¿Cómo vas a confundir el género de esta persona? ¿Eh? Es que eso es súper aberrante, hermano mío. Lo peor de todo es que esta persona es la que va a hablar de la salud mental, ¿no? Lo peor de la que evidentemente, eh... Por eso te digo que España es un chiste. Estas son las estupideces de España, del país en el que vivimos. Eh, mire, disculpe, es que a mí no me sale... Canarios tendrá problemas de salud... Esos datos que planteábamos en la imagen. Cuatro de cada diez canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales. O sea, es que tú date cuenta de la locura. Esta persona, esta persona es el experto en enfermedad mental, ¿vale? Cuando es esta persona quien tiene un problema mental, de percepción, de cognición, llámalo X, porque esta persona se siente mujer, ¿entiendes? Y se acaba de ofender que por aparecer en la pantalla así, calmo y con toda la cara de macho, lo acaban de confundir, ¿entiendes? Y esta persona viene a hablar de salud mental, ¿loco? Es que es traconante, hermano mío. No me estés odiando la vida, ¿loco? ¿Pero qué está pasando en este maldito mundo de locos, tío? ¿Cómo esta persona que tiene problemas de salud mental, ¿entiendes? Porque su cognición no va acorde con la realidad ni con la naturaleza. ¿Vale, brother? Te va a hablar, ¿no? Es el experto en salud mental, cuando él no está bien mentalmente. ¿Entiendes? Es que esto es de locos, es que esto es de locos, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Yo cada día me quedo más loco en este país, brother. Tengo un amigo al que llamamos Emma, diminutivo de Emanuel. No, no, su Emma no es un diminutivo de Emanuel, ¿vale? ¿Ok? Así que no te vengas arriba, socio, no quieras darle la vuelta, algo donde no puedes darle la vuelta, ¿ok? Tu nombre de Emma y además que te lo está diciendo, claramente, aquí, te lo está diciendo claramente, ¿vale? ¿Puede contar al respecto, Emma? Bueno, evidentemente, mire, disculpe, es que a mí no me sale fingir y lo que ha ocurrido no es que se han equivocado de personas, lo que ha ocurrido es que evidentemente aquí se han equivocado de género y sinceramente me parece tan aver... No se han equivocado de personas, aquí lo que ha pasado es que se han equivocado de género. Vale, David, así que no, no es Emanuel, ¿vale? Ema de Emma, la mujer, Emma. ¿Qué es, bro? Y además, mira cómo se llama Emma. Kevin Blass, ¿vale? Emma en Kevin, ¿ok, bro? Así que no te estés confundido, hermano. Cazurrada ninguna, ¿ok? Así que, sí, una persona que tiene problemas mentales no puede ser un profesional de la salud mental, ¿ok? Y esto es totalmente incongruente, es totalmente ilógico, ¿vale, hermano? Tú mismo no aceptas tu propio cuerpo, tú mismo no aceptas tu naturaleza, ¿qué salud mental vas a hablar tú? Tú lo que quieres es volver a la gente loca, es lo que quieres hacer tú. Que veas una realidad que no existe, que vivan en una fantasía, en los mundos de yuppie. Bro, ¿qué tontería estás diciendo, hermano? No pierdan la cordura, no pierdan la cordura. Entiendo que lo que parece aberrante es la falta de profesionalidad y de transparencia a la hora de cometer el error. La falta de transparencia a la hora de cometer el error, ¿en qué sentido? En que le da vueltas y hace creer que había otra persona en pantalla. Si te refieres a eso, sí. Si te refieres al paripé que hace cuando se da cuenta que realmente metió la pata, que no metió ninguna pata, es una confusión totalmente normal. Tú a mí me ves por la calle, me miras y ves a un hombre, el carbo este con bigote, un tío, por mucho que en mi DNI, ponga otra cosa, hermano, ¿vale? Entonces, si a ti te dicen, ahora va a entrar en llamada Raquel, y aparezco yo, tú vas a pensar, coño, aquí hubo un fallo. Esta no puede ser Raquel, esta no es Raquel ni Long, ¿vale? ¿Me entiendes, hermano? Vamos a ver, brother. ¿A solo quién es to' Warpy? ¿Me entiendes? No podemos estar tan enfermos, brother. No podemos estar tan enfermos, cabrón. Vale. Yo puedo aceptar ciertas cosas, pero hay cosas que son totalmente inaceptables. Porque entonces ya entras tú a participar en la demencia, ¿vale? Y empiezas a nutrir, pues, lo que viene siendo la demencia y la falta de cordura de estas personas, brother. Pero es que están mal de la cabeza, mi hermano. ¿Entiendes? Tú no te puedes sentir mujer si tú eres un hombre. Tú no te puedes sentir un perro. Si tú eres un hombre, tú no te puedes sentir una vaca. Si tú eres un hombre, mi hermano. ¿Entiendes que ahí hay una demencia? Tú, si eres un hombre de 40 años, no te puedes sentir una niña de 10 años, mi hermano. Tú entiendes que ahí hay una demencia. Ahí tienes un problema cognitivo. ¿Entiendes? Esto es como la persona que pesa 40 kilos y dice que está gorda. No. Ahí hay un problema. ¿Entiendes? Ahí hay un fallo cognitivo. Tú no estás bien mentalmente, compadre. Amigo. Cuidado que te está yendo a la demencia, brother. ¿Entiendes? No te vuelvas loco. No te vayas a la demencia. Yo puedo aceptar. Mira. Mira, 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 mira. A ver, creo que por aquí el otro día alguien me pasó un vídeo. Una nueva seguidora. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. O una mujer te siente hombre. Correcto. Tampoco. ¿Entiendes? Eso es totalmente incongruente. Esa persona tiene un problema. Tiene un problema cognitivo y necesita ayuda realmente. Una cosa es lo que a ti te guste, ¿vale? Que tú seas hombre y te gusten los hombres, ok. Está bien. ¿Entiendes? Que tú seas mujer y te gusten las mujeres, ok. Está bien. Eso es deseo, lujuria. Llámalo X, ¿vale? Pero una cosa es que tú digas, que tú seas un hombre biológicamente y que tú digas me siento mujer, ¿no? Tú aquí no estás bien, ¿entiendes? O al contrario también, ¿sabes? No. Porque entonces tú tienes un problema de salud mental. Tu cognición no va acorde con la realidad. Brother. Mira, sí se lo paso por aquí. Vale, lo publico en mi Twitter y lo recojo de ahí. Estas mujeres trans merecen respeto. Yo te digo una cosa, el otro día salió una transexual llorando que si un hombre la rechazaba, digo, si es lo más normal del mundo. O sea, macho, o sea, de verdad. ¿Y sabes por qué las transexuales cambiamos? No lo hacemos por un deseo de querer mantener una estética o imponer una realidad. Las auténticas transexuales, y este es un término un poco raro, lo hacemos para que las cosas que nos tienen que suceder de manera orgánica y natural sucedan. Para que yo no tenga que explicarle a la gente quién soy, para que todo lo que, ¿sabes? O sea, un heterosexual de libro quiere una tía de libro. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, y a mí me gustan los heterosexuales de libro, los de por culo ni el pelo ni una gamba, ¿me entiendes? Y a esa gente es normal que cuando me vea a mí me rechace. Y cuando yo veo una, yo que soy transexual, veo una transexual hablando con esta voz y me da cosa, joder, o sea, pero lo llevo a entender. Pero no podemos imponer una realidad, o sea, no se puede imponer una realidad en la sociedad. ¿Y por qué merecen respeto estas transexuales, que es el segundo vídeo, una segunda transexual que veo hablando, pues, de la cordura, desde la sensatez, aceptando y asumiendo que es un hombre? Soy un hombre al que le gusta verse como una mujer porque a mí me atraen los hombres, y sé que la forma orgánica, como te está diciendo, ¿no? Y natural de que esto suceda y de que yo pueda atraer a otro hombre, es que me vea como una mujer. Entonces, me gusta verme como una mujer porque es la forma en la que voy a atraer a los hombres. Pero, soy consciente que no soy una mujer, brother. ¿Entiendes? Y eso hay que aplaudir, porque eso es sensatez, porque eso es estar cuerpo, brother. Todo lo demás es demencia, ¿vale? Todo lo demás es demencia, todo lo demás es un problema mental, todo lo demás hay que trabajarlo, ¿vale? Porque tienes una mala cognición, compadre. Tienes la realidad distorsionada, ¿vale? Entonces, todas las mujeres trans, sí, como esta persona que acabamos de ver, merecen respeto, ¿vale? Porque ante todo, son personas cuerpos, ¿ok? Y aceptan su naturaleza, aceptan lo que son realmente, punto. Son hombres que le gustan a quienes les atraen los hombres y quieren verse como una mujer, porque saben que es la forma de atraer a esos hombres, ¿vale? Y eso es estar cuerpos, hermano. Y estas personas sí merecen respeto, pero a mí una persona que me dice, me siento mujer, lo siento mucho, pero si tú naciste siendo hombre, tú no te puedes sentir mujer y lo que estás diciendo es una locura. ¿Qué? Como si alguien viene a decirme que se siente un pony o que se siente un perro. ¿Qué andes, hermano? No, lo siento, yo eso no lo puedo respetar y no puedo tratarte de esa forma porque entonces me estarías haciendo a mí perder mi cordura, ¿vale? Y alimentar tu demencia y de esa forma no vas a sanar nunca. Eso tenlo claro, brother. ¿Qué andes, mi hermano? Por tanto, a lo que dice Dalí, ¿no? Pero qué pena que aún haya gente llamando a diferentes trastornados. Amigo, tienes un problema cognitivo, ¿ok, bro? El problema, la pena es que existan personas como tú que están viendo realidades que son totalmente aplastantes, hermano, ¿me entiendes? Que tú estás viendo que la pared esta de aquí es blanca y como alguien vino y te dice, no, no, pero es que este color se siente amarillo. Tú ahora vas a decir que no, que es amarillo. Porque si no ofendo a un colectivo. Tiene un colectivo que está enfermo, que no está bien, que tiene problemas. Y no los ayuda, hermano. ¿Qué quiere que te diga, bro? Esto es una estupidez, mi hermano. Puedo vestirme de mujer para camuflar el hecho de que soy un hombre, pero no puedo justificarlo como que soy mujer. O sea, puedo vestirme de mujer para camuflar el hecho de que soy un hombre, pero no puedo justificarlo como que soy mujer. No porque no eres mujer. Que tú te vistas de mujer es una cosa, que seas mujer es otra, hermano. Que tú te pongas el disfraz de un tigre es una cosa y que tú seas un tigre es otra, hermano. ¿Lo entiendes? Lo vas pillando. ¿Lo entiendes o no? Broder, es así. Es sencillo. Porque tú te disfraces de león, tú no vas a ser un león. Tú vas a ser un hombre. Te guste a ti o no te guste a ti. Y quien te anime, lo único que está haciendo es participar en tu demencia. Y no sé quién de los dos está más loco. Si tú que te crees un león o la otra persona que cree que tú eres un león, porque lo están afirmando. ¿Entiendes? Pero si no avanza, si no va a llegar a ningún lado, te cambias por amor al arte. Te cambias por amor al arte el que sigue sin entenderlo. Que yo creo que esta persona fue bastante clara, ¿no? A la persona que acabas de escuchar a otra, ahora mismo, ¿no? Creo que lo explicó bastante bien y bastante claro. Se cambia porque sabe que es la forma orgánica de atraer lo que busca y lo que le gusta. Totalmente ilógico. ¿Sabes? Es que te acabas de aplastar con lógica. Simplemente esta persona. ¿Sabes? Que ha sido sencillo. Realmente. ¿Entiendes, hermano? Pero no. Que vuelta es la que quieras buscarla aquí, realmente. Sinceramente. No es lo mismo disfrazarse de león que la identidad de género. Sí, sí es lo mismo. Si quieres, ahora mismo te muestro un vídeo de una persona que cree ser un pony. Y que se viste de pony. Porque cree que es un pony. O un caballo, si no me equivoco. Creo que era. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Vete tú y dile a esa persona que no es lo mismo. A ver qué te dice. Pues actuará de la misma forma que estás actuando tú. Como un orangután. Sin sentido ninguno. Porque no tiene sentido ni racionalidad lo que estáis hablando. ¿Entiendes? Ni tú ni el pony. Pero. Tiene que ver que tengas amigos trans. Yo también conozco personas trans. Y son personas cuerdas, hermano. Son personas que saben que son hombres. ¿Entiendes? Ya está. Que aceptan la biología con la que vinieron al mundo. Con la que llegaron al mundo. Y ya está, hermano. Punto. Que tú vivas en un círculo de amigos, amigas o amigues demente. Que no están bien de la cabeza. Y que tú participes alimentando esa demencia. Porque no tienes los cojones de plantarte y decir. Oye. Te están equivocando, ¿vale? Tu cognición no está por el lado correcto. Es otra cosa. ¿Ok? Entonces tú no eres amigo de esas personas. Porque tú estás alimentando la demencia de esas personas. No te estés confundiendo. Tú estás alimentando la locura de esas personas. Cabrón. Es como si... Esto, ¿no? Las personas que tienen problemas, que vomitan y demás. No me acuerdo ahora cómo se llama esa enfermedad, ¿no? Como si ahora te vi en un amigo tuyo que pesa 40 kilos. Mide 1,80 y te dice que está gordo. También lo vas a apoyar y lo vas a decir. Claro que sí. Ramón, no coma. No vayas a comer porque está súper gordo. O Ramón. También lo hace. Sí. Porque entonces al final que es lo único que tiene un problema mental eres tú. Si actúas de esa forma y si te crees que de esa forma estás ayudando a alguien, bro. Las personas están confundidas. Ya está. ¿Por qué? Por esto mismo. Por personas como tú en la sociedad. Y vivimos en una sociedad de médicos. El término DERF. El término DERF. Pronunciación en inglés. También conocido es un acrónimo. El término transexclusión radical feminista. Que por su tradición literal al español significa feminista radical trans excluyente. El término originalmente se usó para describir a un sector de feminismo radical que tiene actitudes de transfobia como negar la identidad de género de las mujeres trans. Con el fin de excluirla de los espacios reservados para mujeres. Obvio. Obvio. Tú no tienes que estar en espacios reservados para mujeres porque no lo eres, güey. ¿Entiendes? No, no lo entiendes. ¿Qué mierda vas a entender, loco? Si sucedió, creo que fue en Brasil. No recuerdo en qué país. Trans. Fue el trans. Que metieron en una prisión con mujeres. Y terminó, pues, violineando a otras mujeres allá adentro, mi hermano. Entonces, loco. No, o sea, a mí no me importa que las incluyan. ¿Entiendes? A mí no me importa la inclusión. No te estés confundiendo, ¿vale? Pero ahora, haz un baño, parte independiente para ello. Baño para mujeres trans. Un baño para hombres trans. El baño tradicional de hombres de toda la vida. Y el baño tradicional de mujeres de toda la vida. Punto pelota. Se acabó el debate. En deporte, más de lo mismo. Deportes para mujeres trans. Deportes para hombres trans. Y los deportes que conocemos actualmente. Punto pelota. Eso es inclusión. Porque te guste o no, eres diferente. Hermano. Vale. Y si no lo aceptas, tienes un problema, brother. Otra cosa no te puedo decir. ¿Qué quería que te diga, hermano? No, el que vive entre nubes eres tú, hermano. O asaltando como Goku. Sí, yo te digo que vivimos en la era de la demencia absoluta, hermano. Es que esto es de locos. Te lo juro, hermano. Es de locos. Y de locos es que una persona como esta, que tiene problemas mentales, que tiene problemas cognitivos, que tiene problemas para afrontar y aceptar la realidad, sea un experto en enfermedad mortal. Es totalmente ilógico y es totalmente incongruente. Y vivimos en el país de la risa. Vivimos en una sociedad de demente, de débiles y de seres humanos totalmente absurdos, que carecen de interés. Esa es la única realidad. Esa es la única realidad. Te guste o no te guste, amigo. Vale. Igual que es de risa que aparezca semejante calvo ahí de entrada. Y el presentador tenga que asumir que es una mujer. Y el presentador tenga que asumir que es una mujer. Es como un baño compartido para todo y listo. Acabamos antes con la tortería. A ver, ¿qué más he tenido yo por aquí? Para ver. Otra, otra, otra. Fui soldado de España también, ¿eh? No, 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 no.